Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Escucha esto, en Alberta, Canadá, 100 personas resultaron heridas tras protagonizar una carambola en una carretera hacia Edmonton. La acumulación de nieve por las tormentas provocó que un trailer derrapara y se llevara decenas de autos que quedaron varados. Una de las víctimas del accidente fue llevada a un hospital con lesiones muy graves. Las autoridades decidieron cerrar el paso en la carretera para evitar más accidentes. Gracias por ver el video.